No me digas lo que sientes Porque nada es para siempre No me digas lo que sientes Porque nada es para siempre Vi al nuevo presidente Tú me loco las serpientes Como dije despertaba Apuré una patada Felicidades Cumplida el fin La condena Camine por Ron Trisoni Crucé el parque O'Higgins La fui a buscar Y la abrazé Le dije No me digas lo que sientes Porque nada es para siempre No me digas lo que sientes Porque nada es para siempre ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Dime tu cuerpo Es la necesidad Ah ¿Cuál es la necesidad?